Estamos de vuelta en las noticias para contarles que hace cinco años China hizo un cambio en relación a su control demográfico y permitió tener dos hijos a las parejas. Bueno, ahora en una decisión que también es considerada histórica, este número sube a tres hijos. ¿A qué se dé esta decisión? Lo vemos en la siguiente nota. El Comité Político de China se reunió este 31 de mayo, donde el presidente Xi Jinping aprobó la decisión de mejorar la política de natalidad. Un anuncio inesperado que implica uno de los mayores cambios en las normas de natalidad del gigante asiático. Y es que desde 2016 las familias chinas se rigen bajo la política de dos hijos como máximo, que no ha logrado revertir uno de los puntos más críticos para este país, la alta tasa de envejecimiento. Ahora las parejas casadas podrán tener hasta tres hijos. A finales de los 70, China enfrentaba una crisis económica tan profunda que el gobierno implementó una serie de medidas para controlar su economía. Entre ellas, la política del hijo único. Ahí lo que el Partido Comunista Chino estaba haciendo era buscar la mejor solución para gestionar los recursos y la riqueza con la que contaba China en ese entonces en función de su población. La norma funcionó y los nacimientos bajaron de 24 millones anuales a la mitad en 2015. Sin embargo, eso trajo consigo un nuevo problema para China, el rápido envejecimiento de su población, que ya alcanza los 1.400 millones de habitantes. Para enfrentarlo, en 2016 el gobierno amplió la política a dos hijos, pero no logró levantar la baja tasa de natalidad. De hecho, en 2020 se registraron 10 millones de nacimientos. Si estuvieran las condiciones, tendríamos más hijos. Ahora la gente joven tiene que comprar casa. La presión es inmensa. Son las mujeres las que crían a los hijos y esta sociedad no ha hecho mucho para apoyarnos. Si los hombres y las familias se involucran más, muchos pensarían en tener más hijos. Para el gobierno, la situación actual también cuenta con un nuevo factor, los cambios en las aspiraciones femeninas. Según este video publicado por la agencia estatal CGTN, las mujeres que quieren casarse y tener hijos son mucho menos que los hombres. Ahora ellas buscan principalmente su desarrollo personal. En este minuto tenemos varias generaciones de chinos que han tenido acceso a otro tipo de educación, salud y acceso a bienes de consumo. Y muchos piensan hoy que no tiene sentido tener hijos porque es una gran responsabilidad. Es el país más poblado del mundo, pero China es también uno de los estados más envejecidos. Esta nueva política de tres hijos buscará cambiar eso, mientras el gobierno aún define los detalles para una población que, según las estadísticas, cada vez prioriza menos su reproducción.